Saludamos esta mañana a Gustavo Vera, legislador porteño por Bien Común. Gustavo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Estamos preocupados por lo que está pasando en Flores. Lo venimos siguiendo muy de cerca, todo lo que sucedió, obviamente, con el caso de Brian, pero con algo que me parece que es mucho más general, que pasa en Flores y que Flores quizás es un ejemplo de lo que está sucediendo en otros lugares. Cuéntenos un poco sobre estas posibles zonas liberadas. ¿Está bien que hablemos así, que hablemos de zonas liberadas? Toda la capital está liberada porque hace ya por lo menos unos 10, 12 años se resolvió, puertas para adentro de la policía, con la anuencia de la política y el sector de la justicia, profesionalizar y verticalizar el sistema de recaudación mafioso que antes eran nichos ocasionales y ahora se han convertido en una gangrena sistémica. Te lo explico cómo funciona. En todas las comisarías, los jefes de brigada, los subcomisarios y los comisarios participan de la recaudación en negro. En negro significa talleres clandestinos, protíbulos, lugares mal habilitados, algunas zonas, digamos, que en determinados zonarios se lideran para el delito. En el caso de Flores cocina de cloridato de cocaína. En fin, nosotros hemos tenido mucha experiencia, de hecho han caído como 60 de pico a comisarios producto de nuestras denuncias. Lamentablemente ninguno preso, todos en disponibilidad y cobrando el sueldo. Pero lo cierto, digamos, es que hemos descubierto, a lo largo de nuestra experiencia, de cientos de denuncias judiciales en las cuales, producto del escándalo, tuvieron que retirarse las máximas autoridades, que esto no era un episodio ocasional, que esto evidentemente ya era un sistema, un sistema bastante aceitado. Y pese a la razón por la cual hoy un policía federal honesto llega a principal y después pide la jubilación, porque si sabe que entra dentro del equipo de brigada, subcomisario y comisario, tienen que recaudar a la fuerza. Porque esa recaudación no es solamente para el enriquecimiento ilícito de los usodichos, sino también para algunos gastos corrientes de la comisaría y, por supuesto, para la parte de la política y la justicia, que también encubren para esto. Flores es quizá una punta de la IBER más intensa. Intensa porque, al haber, de alguna manera, al haberse reducido el consumo de tuberfacientes en el mercado interno, producto del ajuste que también lo sufrió la economía criminal, mucha privada que se encargaba de ser soldados, campana, o que antes de alguna manera trabajaban haciendo acopio de armas o acopio de droga, y que tenían algún tipo de ingreso estable por la vía de esa economía criminal, hoy han dejado de tenerlo y han salido a robar por el barrio, por el barrio más cercano que tienen, que es el barrio de Flores. Me refiero concretamente a todo el circuito de droga, de venta mayorista, minorista y de exportación, que hay alrededor de las 10 cocinas del proyecto de cocaína que conduce Marcos Estrada. Es interesante lo que decía usted recién. Es la institución entera, no es solamente los policías que delinquen. Es algo mucho más grande. Es la institución entera, mucho más fácil. El ejército es obligada para arriba. Después del principal para abajo tenés un montón de gente que es muy honesta, que arriesga su vida todos los días, y que realmente no lo está pasando bien. Y por eso la verdad que el esquema de disolver a la metropolitana dentro de la federal es un error gravísimo. Lo que hay que hacer es exactamente lo opuesto. Hay que disolver a la federal dentro del esquema de la metropolitana, que ha salido a ganar un nivel de profesionalismo, la investigación del crimen organizado, narcotráfico, trato, etcétera, etcétera, y que, bueno, lamentablemente a los jefes de la metropolitana los están desplazando. Ahora con esta organización de la policía no puede aparecer disparate. Se están premiando comisarios que ni siquiera se les pidió la declaración jurada de que pasaron sin beneficio inventario, y se está desplazando, digamos, a comisarios que han demostrado profesionalidad, que por lo menos uno podrá tener la diferencia que tenga con la metropolitana. Por ejemplo, algunos procedimientos, recordarás el Borda, o el barrio Pobo Francisco, o algunos otros procedimientos polémicos, pero lo cierto es que, si vos preguntás en cualquier juzgado federal, la metropolitana y la aeroportuaria son las dos únicas fuerzas en las que se confían, pero investigaciones complejas. Por algo será, ¿no? Sabés que recién hablamos con Diego Crave, ya hace un rato, con el ministro de Seguridad de Lanús, obviamente no coincidía con este diagnóstico que hace usted, y nos hablaba de una policía de la ciudad. No, por supuesto, Diego Crave, ¿cómo va a coincidir con este diagnóstico? El psicólogo jefe del bloque del Frente para la Victoria, durante los años que las comisarías me masificaban, digamos, esta reclamación mafia. Si yo recuerdo perfectamente, en el año 2007, cuando Diego Crave era el presidente del Frente para la Victoria, me citó a su despacho para ofrecerme, de alguna manera, apoyo al trabajo con nuestras cooperativas y nos dejábamos romper las bolas con el tema de los prostíbulos y de la trata. Ya era algo que le molestaba en el 2007. Habría que preguntarse por qué a Crave le molestaba, ¿no? Eso fue lo que le pidió Crave en ese momento. Exactamente, en su despacho, cuando era presidente del Frente para la Victoria. Nunca hay que olvidarse que Crave era abogado de la fábrica recuperada, llega a diputado como bonazo, después pasa, digamos, a formar parte del Frente para la Victoria, llega a ser el presidente del bloque, y todas las negociaciones sistémicas, de alguna manera, del Frente para la Victoria con el gobierno de turno, en su momento con Ibar, después con Tenerman, y después con el PRO, la lideraba el propio plato. Ahora, a ver, ¿a cómo le va Gonzalo Prado? Por lo tanto, conoce muy bien cómo funciona la comisaría, mejor que yo. Ahora, Gustavo, ¿qué opinión le merece el nuevo jefe de la Policía de la Ciudad? Gente designada en el entorno del camiño. A ver, yo lo que opino es que en este momento la resta de lo que tenía que haber hecho es pedir la declaración jurada de los jefes de brigada para arriba, no solamente a ellos, sino también a todos sus familiares directos, a las niñas directas, de manera tal, y sacándonos la duda, pero te juega un asado que vas a encontrar yate, vas a encontrar cartas, vas a encontrar mansiones, y vas a encontrar propiedades que no se pueden aspeciar con el salario. No quiero perder un asado, por favor. Acordate que nosotros en el 2008 investigamos desde adentro la división de trata, la Policía Federal, con el caso Nancy Niño, y acordate que nosotros denunciamos el año pasado, en un informe de 400 páginas, cómo era todo entramado de las cocinas de clorhiento de cocaína, en la 1-11-14, donde evidentemente no nos equivocábamos, porque los hechos se están demostrando que teníamos razón. Creo que además trabajaron con un ex asesor del Ministerio de Seguridad, recuerdo en ese informe. Exactamente, pero no solamente con él, además con un montón de vecinos que fueron aportando un montón de datos y de pruebas, y aparte acordate que nosotros presentamos una denuncia sobre el 100 puntos del arco menudeo, cuya investigación preliminar hizo el fiscal delgado, que demostró que había cinco comisarías entongadas con este sistema de distribución de estupos ascientes. Y cuando hablaban cinco comisarías entongadas, no se reforía a todo el personal, sino al jefe de brigada por arriba. O sea, cuando cae un comisario en una comisaría, no significa que la comisaría se está purgando, porque al GPS lo manejan los subcomisarios y otros lo sabe cualquiera. ¿Entiendes? O sea, cuando hay una purga de verdad y cuando quieres sanear una comisaría de verdad, vos empezaste por los jefes de brigada, por los subcomisarios y también por el comisario. Pero se sabe, obviamente, que el comisario es imposible, es una especie de cambio homérico, donde al tipo, digamos, lo ponen fuera después de un rato y después lo mandan a otra dependencia que siga siendo la misma tropería. Ahora, Gustavo, el año pasado también junto con el fiscal Delgado hicieron un informe, digamos, el fiscal Delgado, mejor dicho, hizo un informe sobre el estado real de las comisarías después de un año de gestión de la ciudad. ¿Cómo las ven, digamos, en materia de infraestructura, de equipamiento y demás? Bueno, equipamiento parece que vamos a tener mucho por parte de Israel. Burrich está haciendo negocios, digamos, muy importantes, incluso con precios que son exorbitantes respecto a lo del mercado mundial, me refiero a materia de chaleco, de armas, etcétera. Algún día habrá que poner la lupa sobre esos sobreprecios que generosamente la señora Patricia Burley le paga a Netanyahu para tener armamento y equipamiento para diferentes fuerzas de seguridad, muchos de los cuales todavía están retrasados y eso genera que haya, digamos, sectores que no tengan ni siquiera arma básica. pero bueno, lo cierto es que la Policía Federal es rescatable desde principales para abajo, o sea, en un 80%, pero el 20% restante hay que pedirle desilusión jurada y los muchachos tienen que empezar a expresar su patrimonio. Muchas gracias, Gustavo, por esta charla. Gracias por ver el video.